Estas son las acciones más relevantes que debes de conocer de la policía de Zapopan. Policías de Zapopan lograron la detención de un sujeto luego de que presuntamente agrediera con un machete a su tía en Arcos de Zapopan. Los hechos ocurrieron al momento en el que uniformados acudieron por reporte de cabina sobre los cruces de las calles Arco Valente y Arco Ancona, donde manifestaban de una persona lesionada por arma blanca. A su llegada, los uniformados localizaron a la mujer de 25 años de edad con una herida a la altura del cráneo, producida aparentemente por un machete asegurado en el lugar. Testigos refirieron que momentos antes su sobrino le causó la herida, por lo que el sujeto fue puesto en custodia de manera inmediata. Personal de servicios médicos realizó el traslado de la afectada a la Cruz Verde en estado de salud estable para su mejor atención. Por su parte, el masculino y el arma asegurada fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal. Policías de Zapopan lograron la detención de un sujeto que tripulaba un vehículo con reporte de robo en las inmediaciones de la colonia Tabachines. Los hechos ocurrieron cuando uniformados en su recorrido de vigilancia en el cruce de Periférico y Salvador González, en la colonia antes mencionada, avistaron a un masculino el cual tripulaba un vehículo Fort Figo en color plata, el cual al notar la presencia de la unidad intentó darse a la huida, por lo que fue interceptado. A su registro precautorio correspondiente, al masculino se le localizó un arma punzocortante tipo navaja, así como un arma de utilería tipo escuadra. De igual manera, a la verificación de la placa se pudo saber que el vehículo contaba con reporte de robo vigente. Policías de Zapopan lograron la detención de dos presuntos ladrones de negocio en Bugambilias. Los hechos ocurrieron al momento en el que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de las calles Azaleas y Lorenzo Barcelata, fueron interceptados por personal de la tienda 7-Eleven ubicada en el lugar, quienes señalaban a dos masculinos que se daban a la huida, manifestando que momentos antes los acababan de despojar de distintas cajetillas de cigarros con un monto aproximado a los 500 pesos. De inmediato, los elementos se dieron a la tarea de detener a los sujetos que se daban a la huida a bordo de una motocicleta en color azul, y fue sobre los cruces de Nicolás Bravo y Avenida López Mateos que lograron su intercepción. Tras su registro precautorio correspondiente, a los sujetos les fue localizada la mercancía antes mencionada. Al lugar arribó la parte afectada, quien reconoce a los detenidos como los causantes del robo, por lo que fue su deseo formalizar la denuncia. Durante la madrugada del pasado lunes, policías de Zapopan lograron la detención de un masculino por su presunta participación en el robo a un negocio en la zona centro del municipio. Los hechos ocurrieron al momento en el que elementos del escuadrón ciclopolicía acudieron por reporte de cabina al cruce de las calles Pedro Moreno y Parres Arias, lugar en donde manifestaban de una persona al interior de un negocio de mangueras. A su arribo los elementos avistaron al masculino saliendo de la negociación, el cual llevaba en su poder tres rollos de manguera en color verde, por lo que el masculino de 46 años de edad fue puesto en custodia. A la verificación de los datos del sujeto, se pudo saber que contaba con detenciones previas por el delito de robo y faltas administrativas. De estas y otras noticias, puedes consultar más información en nuestras redes sociales. Recuerda reportar cualquier emergencia al 911 o directo a nuestro C5 Zapopan al 33 38 36 36 00. Policía de Zapopan.